La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 De ese Espíritu No va para bien ¿Por qué tener estrés? Ni pánico Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya Dios conoce La Iglesia de Jesucristo Entendemos que Dios Son esclavos ore, 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 gloria, 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 gl entre sacar de lo que hay, usted ore y consulte con Dios, amén, pero no permita que esto que está ocurriendo, porque de aquí al verano, esto no va a estar fácil, en el verano yo no sé qué va a pasar, gloria a Dios, pero es que estamos en tiempo de profecía, tiempo del fin, y en el mundo las cosas van de mal en peor, gloria a Dios, y yo creo, hermano, lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa también, en Alemania, en Inglaterra, hay un movimiento nacionalista, populista, que está trastornando el mundo político, y entonces, esto no es accidente, en el mundo hay una desesperación, hay una ira que está moviendo a la gente a hacer cosas y a decir cosas, y esto va a culminar en un clamor por un líder mundial, pero todavía no estamos ahí, todavía no, usted va a decir que con respecto a eso de la protesta, lo único que nos queda a nosotros como cristianos es orar, porque para testimonio doy esto, nunca lo había dicho aquí en la iglesia, cuando mataron a la persona en Brooklyn, Eric Garner, no sé cuánto recuerdan, se levantó un movimiento de protesta, que eso fue terrible, en downtown, cogieron Valerie Park, y ahí... un desorden, un día estaba yo orando, y digo, ah, pero, y esta malicia del diablo, esto tiene a todo el mundo en su sobre, esta gente aquí, y empecé a declarar la palabra, hermano, con fe, y se metió como una ira de Dios adentro, y empecé a declarar una clase de palabra en contra de eso, y en contra de los que estaban moviendo a ese tipo de personas, y al otro día, varón, cayó un aguacero y no pudieron hacerlo, y después se reunieron como del gran número de personas, se reunió como una cuarta parte, y digo, vamos a seguir en el nombre de Jesús ahora, varón, hasta ahí llega la prueba, esa protesta, y no lo digo para decir que fue de que por oración, sino que muchas personas también a lo más seguros estaban orando, y Dios escuchó la oración y desbarató esos planes del enemigo, porque si no estaba hasta ahora, bien estamos... Claro, exacto, había peligro de mucho, de una violencia tremenda, y gloria a Dios, que el hermano estaba hablando de cuáles son nuestros armamentos, nosotros no peleamos contra carne y sangre, esto no es contra el hombre, nosotros estamos peleando una guerra espiritual, la iglesia es espiritual, ahora yo quiero decirle algo, y advertirle algo a ustedes como iglesia, hay algunas personas en el mundo que van a querer atacarlo a usted y a mí, porque dicen, ¿cómo es que los evangélicos están escogiendo a cierto candidato que anda por ahí y que es muy controversial? Y usted debe entender algo, usted tiene que estar armado para entender y no dejarse manipular de esa situación del mundo, nosotros no seguimos a hombre, ¿amén? Y entonces quieren entrar a todo el mundo sin usted estar envuelto en el asunto, ni estar apoyando ni nada, lo inventan usted, usted no es parte de eso, ¿amén? Usted tiene derecho, claro, a hacer lo que quiera en cuanto a su elección, pero quiero que entienda, gloria a Dios, que hay mucha desinformación, gloria a Dios, y que todo esto se está haciendo para manipular las masas, y como dije, esto es de ambos lados, y nosotros no podemos como iglesia ser títere de Satanás. No vea noticias si es para ser manipulado, usted tiene que tener una mente clara y saber que hay una agenda detrás de todo lo que se está haciendo, no importa de qué lado usted está, hay una agenda, ¿amén? Y tú y yo tenemos que ser sabios, pero lo importante aquí es, mira, lo que dijo este libro, Jehová tiene control en el reino de los hombres, no ocurre nada si no es por la voluntad de Dios. No importa por quién vote, quién vote, mídese, no es el hombre que pone ahí el que va a estar ahí, es Jehová. Y yo quiero aclarar algo, cuando Dios escoge a una persona, no quiere decir que Dios apoya la política de la persona, porque yo estoy seguro que si Dios permitió al presidente actual, no es porque está de acuerdo con la sinvergüenza que ha hecho en estos ocho años. No, es que hay un propósito secreto en el consejo de Dios que tú y yo no conocemos. Pero el que puso ahí al presidente actual es que va a poner a la persona que viene, y tú y yo no podemos dejarnos manipular de la política del mundo, sino decir, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad y pon paz. Yo quiero reprender esa ansiedad que anda, porque ha afectado a parte de la iglesia, ese miedo, esa misteria, ese pánico. Vamos a reprenderlo ahora en el nombre de Jesús. Cierra en los ojos, gloria del Señor. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y hay una ansiedad y un pánico que no es de Dios, y cuando hay pánico, hay falta de fe. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, no hay que temer al futuro, no temas a lo que viene, el Señor sabe y en lo que va a hacer, Él lo hace bien. Gloria al Señor. Padre mío y Dios mío, en esta hora me levanto declarando la verdad de tu palabra. Señor, me levanto contra ese espíritu de pánico, de histeria, de temor, de miedo que está atacando a tu pueblo. Reprendo esa malicia en el nombre de Jesús y declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento para llenar cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, yo pido que tú pongas pensamiento de paz. Yo pido, Señor, que tú reveles a tu pueblo la sabiduría de tu palabra, la sabiduría de tu consejo. Oh Jehová, que tú estás en control de nuestras vidas y nada nos dañará en el nombre de Jesús. No importa lo que venga, estamos seguros en tus manos y sabemos, Señor, que tú eres el que pone reyes y quita reyes. Pedimos que se haga tu voluntad y tengas misericordia de esta nación en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuánto dicen Amén? Amén. Amén. Lo creemos y yo, gloria al Señor, creo que frecuentemente voy a tener que hablar de esta palabra, de esa escritura para simplemente recordar al pueblo, gloria a Dios, ¿a quién servimos? Amén. Servimos al Dios Todopoderoso y nosotros no somos demócratas ni republicanos, republicanos somos ¿qué? Cristianos. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Seguidor de quién? De Cristo. Ser nuestro líder. Aleluya. Y mientras Cristo sea nuestro líder, estamos bien, porque somos ¿qué? Embajadores, gloria a Dios. Cuando usted ve un embajador, por ejemplo, el embajador de su país, de donde usted venga, que está aquí, esa persona no es ciudadano de aquí, pero representa a la nación de donde viene y al gobierno de donde viene. Y tú y yo no somos de aquí, somos del cielo. Amén. Y somos embajadores de ese reino de allá arriba. Por eso es que no tenemos que envolvernos en la maraña de aquí abajo. Gloria al Señor. Porque cuando vienen a hablarme de cosas así, no, espérate, vamos a hablar de lo espiritual, de lo que es realmente importante. ¿Cómo está tu vida con Dios? Hemos preparado nuestras almas para el encuentro con el Señor. Eso es lo importante en este mundo. ¿Cómo estamos con el Señor? Gloria a Dios. Ahora, estamos trabajando aquí un tema que, gloria a Dios, se trata de más allá de tu vida, lo que Dios quiere hacer a través de ti para alcanzar a otros. Y el capítulo de hoy se titula, trabaja en equipo. Dios nos ha llamado para trabajar para su reino, pero no debemos serlo solos. Hay que trabajar en equipo. Trabaje en equipo. Amén. Ese es el tema. Vamos ahora a Lucas 10, del 1 al 2. Yo quiero mostrar algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios trabaja, cómo el Señor preparó equipos para trabajar en la obra, gloria a Dios, que nos ha llamado a hacer. Lucas 10, del 1 al 2. Dice la palabra, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias Señor por tu palabra. Había muchos seguidores de Jesús, pero vemos que Él tomó un grupo específico de 70. O sea, no eran ellos los únicos que seguían a Cristo. Él separó 70 y los divide para trabajar como de dos en dos y esparcirlos. ¿Qué ocurre cuando un trabajo se hace en equipo? Mandar a 70 de dos en dos indica que este grupo de personas van a cubrir un territorio amplio. ¿Sí o no? Amén. El trabajo va a ser más efectivo para Dios. Dios. Otra cosa es que es muy diferente cuando una persona va solo a hacer la obra a que cuando va con un ayudante o un compañero, vamos a decir, porque ambos están ayudándose uno a otro. Es muy diferente. Hay un apoyo que cuando uno está más cansado, el otro le da ánimo y a veces va a ser viceversa y va a cambiar. El estado de ánimo de uno va a bajar y el otro va a subir y se van a animar unos al otro. Entonces es importante trabajar en equipo. Y en este punto usted dirá, ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque creo que es un tema quizá para un culto misionero. Estamos hablando de que si queremos con nuestras vidas ayudar a la necesidad que hay en el mundo, a traer un cambio, no podemos ser lobos solitarios. Amén. Necesitamos unirnos con los hermanos. Llame a alguien. Gloria al Señor. Dígale, Señor, ¿con quién debo trabajar? Busque una hermana, si usted es hermana con la que trabaje, y el hermano, pues busque un hermano con el cual puede trabajar y hacer la obra y visitar en los hogares, visitar los hospitales o la cárcel, como Dios te dirija, ir a la calle. No importa. El punto es que es importante buscar a alguien. Que quizá hay muchos que están diciendo aquí, yo no sé en qué Dios me quiere usar. Yo no soy bueno para evangelizar. Pero, ¿sabes? Si tú buscas quizá a un compañero, de pronto va a haber más facilidad. ¿Por qué? Porque ya hay un apoyo. Amén. Es difícil cuando uno dice, voy solo a la calle, pero cuando tú dices, voy a buscar a alguien que vaya conmigo. Entonces, hay fortaleza. Amén. En la unidad hay fuerza. Hay un apoyo. Gloria a Dios. Que es importante. Jesús no les explicó por qué los separó de dos en dos, pero tú y yo conocemos el beneficio de lo que Cristo está haciendo. Gloria a Dios. Entonces, siempre busque a alguien. Es importante. Usted no sabe la necesidad que se va a manifestar y usted necesita ayuda. Jesús lo hizo por ese motivo. Gloria al Señor. Entonces, vemos también otro ejemplo en Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los doce. Oh, ahora tiene otro grupo aparte que no son los setenta. Los setenta es un grupo definido, diferente. Y ahora vemos que hay otro grupo con el cual le trabaje, con el cual le trabaja, gloria a Dios, un equipo que tiene de doce personas. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos, ¿cómo? De dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, el Señor equipa, respalda con su poder al que Él envía. No tenga temor de ir a hacer la obra. El Señor va contigo. No tenga temor de hablar de la palabra de Dios. El Señor es tu ayudador. Él te va a dar su apoyo. Él te va a dar su respaldo. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Vemos que los doce eran parte de ese equipo importante. Y Jesús siempre trabajaba con ellos. Pero dentro de los doce, habían tres que estaban más cercanos al círculo íntimo. A los cuales Él les revelaba cosas que a los demás no les podía revelar todavía. Y que era para hacerlo más adelante. O sea, que Dios trabaja en equipo. ¿Por qué tenía tres entre los doce? ¿Eso era acaso acepción de personas? No. No crea usted que Dios hace acepción de personas. Es que en Dios hay propósitos. Amén. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Cómo puede el Señor utilizar ejemplo a Juan, que era de uno de los tres apóstoles que estaban de cerca? Juan. Lo va a tener a su lado siempre y también enviarlo con los setenta. No se puede dividir. Tiene que estar en uno de los dos sitios. Pues él necesitaba a Juan al lado de él por la revelación que tenía que recibir. Que los demás no iban a recibir. Tenían otra función. Dios es un Dios de propósitos. Gloria a Dios. Lo importante es estar en el propósito y funcionar en ese propósito. Ser útil para Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a Hechos, capítulo seis, del versículo uno al siete. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Ven ustedes el resultado de la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles? En la iglesia primitiva, ellos, saben que en el antiguo Israel, una de las cosas peores era el ser viuda. Porque si era viuda y no tenía hijos, se moría de hambre. Al menos que hubiera alguien que por misericordia le dejara comer. Gloria al Señor. ¿Qué ocurrió? Que en la iglesia primitiva, entendiendo que había que tener misericordia de las viudas, ellos empezaron a alimentar a las viudas, a las ancianas que no podían trabajar porque ya no tenían fuerza, eran viudas, se iban a morir de hambre. Las alimentaban. Entonces hubo una necesidad de porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. No había quien les sirviera alimento. Y aquí les llamaron a los líderes, a los apóstoles. Le dicen, mira, hay una necesidad en el pueblo. Estas viudas están padeciendo de hambre y no hay quienes deben comer. Así para qué? Para servir a las mesas. Ven ustedes por qué el trabajo en equipo es importante. No se le puede dejar todo al pastor o a los líderes. Tiene que haber alguien que haga la obra. Alguien que atienda las necesidades. ¿Por qué hay muchos pastores que caen? Hay muchos motivos, pero uno de los motivos por los cuales los pastores caen es que se envuelven en demasiadas cosas y no tienen tiempo para orar. Y entonces la agenda está tan llena de trabajo y el trabajo de Dios. Esa es la obra que están, no están en su casa viendo televisión. Ese constante trabajo los debilita espiritualmente. Y cuando están débiles, son tentados y no hay poder para resistir la tentación. Ese es uno de los motivos. Es importante que el ministro proteja eso de la oración y la palabra. No lo puede descuidar con nada. Nada. Todo va secundario. La iglesia tiene que esperar. El ministerio tiene que esperar. Dios va primero. Porque si no, si le damos al ministerio el primer lugar, eso es pecado porque es idolatría. Dios va primero que todo, incluso primero que la obra. ¿Cómo vamos a poner por delante a la obra del Señor? Cuando es el Señor de la obra que va primero? Amén. Él va primero. El Señor dice, no, mi tiempo de intimidad contigo no se negocia, no se puede negociar con nada, ni nadie. Amén. Entonces, los apóstoles le dieron, espérate, no podemos nosotros dejar de ministrar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios para atender las mesas. Ese no es nuestro trabajo. Nos llamaron a hacer un trabajo diferente. Por lo tanto, entre ustedes, busquen a hombres. Había que tener dos requisitos. ¿Cuál era? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría. Y también hay otros requisitos. Buen testimonio. Hay tres. Buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que para hacer un trabajo como ese, aún para esto, había que estar bien, lleno de Dios. Porque si está en la carne, ¿qué va a ocurrir? No va a durar. Hay gente que quieren servir, quieren luego, pero si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay amor de Dios, hermano, para servir hay que tener amor. Porque te quiero decir algo, aquella persona a la que tú le sirves te va a herir también. A la misma persona que tú le traes el plato de comida, te va a insultar políticamente como te lo quieras disfrazar, pero tú le preguntas ¿cómo es posible que yo estoy sirviendo y me insultan o me pisotean o me tienen? No entiendo. No vas a entender. Pero si hay amor, el amor de Dios cubre todo pecado. Y tú no le pones la mirada en eso. Tú sigue amando. Pablo dijo, aunque amándoos más, sea amado menos. Él seguía ¿cómo? Amándolo a ellos, sirviéndole. Ese es el amor de Cristo. Es lo que nos capacita a nosotros para servir a los demás. Gloria al Señor. Entonces en esta noche yo espero que con estos ejemplos, de aquí usted, si no está trabajando en la obra, diga yo voy a buscar un compañero. Las hermanas digan yo voy a buscar una compañera. No tiene que ser que salgan todos los días, pero de vez en cuando trabajar para Dios, hacer una labor, salir a cubrir una necesidad. No tiene que ser que predique, porque las necesidades son muchas. Dígale al Señor, Señor, ¿en qué me quieres usar? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar hoy, en este día? ¿Amén? Gloria a Dios. Otros ejemplos que tenemos. Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan cómo salieron estos dos siervos a hacer la obra del Señor en viajes misioneros? Un gran ejemplo. Gloria a Dios. Luego, Bernabé y Pablo se separaron por un desacuerdo que tuvieron en ese tiempo acerca de Juan Marcos. Y Bernabé se fue ¿con quién? Con Juan Marcos a hacer la obra. Y entonces Pablo se unió ¿con quién? Silas. También Timoteo más adelante, sí. Entonces Pablo y Silas siguieron haciendo la obra, trabajo en equipo. Pero no se podía hacer la obra porque ahora ya el equipo se rompió, pero van a haber desacuerdos. Lo importante es tener la madurez de esos varones, que ellos aunque no estuvieron de acuerdo en ese punto, nos hicieron enemigos. No hubo raya amargura entre ellos. No, tranquilo, está bien. Usted va con el hermano culano, yo me voy con brenseo, seguimos haciendo la obra y se sigue haciendo el trabajo para Dios. No podemos tener inmadurez para poder funcionar en el ministerio. Luego, más adelante, el mismo Pablo vio que ya Marcos tenía madurez espiritual y él me lo dijo, mándalo, que me es útil. Gloria al Señor. ¿Ven ustedes? El cambio, ¿no? Más adelante, gloria al Señor, podemos ver cómo Lucas, que está escribiendo el libro de los hechos, era parte del equipo de Pablo y trabajaba ayudándole en el ministerio hasta el final. Gloria a Dios. Es decir, pueblo de Dios, que de esta noche yo quiero necesidad, tocar el dolor. Gloria a Dios. Quiero que Ariel me lea a Mateo 9, del 35 al 38, en voz bien alta. Gloria a Jesús. Mateo 9, 35 al 38. Amén. Y se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Perdón. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogar, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a su Dios. Guau. Bendito Dios. Una de las cosas que es lamentable en muchos cristianos, muchos de nosotros, que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, es que estamos viendo un mundo que se está perdiendo y que nosotros no tengamos compasión, que no nos conmovamos al ver la necesidad. No basta con decir, oh, qué pena que se están perdiendo. No, Jesús actuó. Él recorría todas las ciudades y aldeas y hacía varias cosas en su ministerio. Primero, enseñando, luego predicando, que hay una diferencia, predicaba el evangelio del reino. Tercero, ¿qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No bastaba con decir a la gente, Cristo salva. Él venía y también le decía, hay poder de Dios para sanar y le daba a ellos lo que necesitaban. Oh, eso era Cristo. No, eso es para nosotros también, Él es nuestro ejemplo. Debemos salir con esa misma agenda de enseñar, predicar y, a través del poder de Dios, que se salen las almas, que salgan libertados los endemoniados. Eso es parte de nuestro llamado, gloria al Señor. Y hermanos, la gente lo que quiere ver es amor. Cuando alguien viene y le dice, mira, hay gente en el mundo desesperado por oír que alguien le ama, y cuando alguien le dice, Cristo te ama, y tú se lo dices en el Espíritu, eso impacta. Y la gente desea oír esto y ver que le den amor. Entonces, por esto es que cuando vieron a Cristo, la gente vio que no era un maestro, un rabí, como los demás, como los fariseos, y empezaron a seguirlo. Y las multitudes, hermano, eran miles y miles de personas detrás de Cristo. Y Él, cuando vio ese mar de gente, cuando vio las multitudes, se conmovía su corazón, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente del mundo. Amén. Y nosotros tenemos el llamado de recogerlos, a traerlos a Cristo y decirle, hay esperanza, hay vida en Cristo Jesús. El mundo está en tinieblas total, pero hay una luz que te va a cambiar, que te va a transformar, gloria al Señor. Señor. Entonces, Él se tiene que tornar a sus discípulos y decirles, a la verdad, la mies. ¿Qué es la mies? Las personas. Amén. Pero literalmente, ¿qué es esto de la mies? Él está haciendo, verdad, una comparación. ¿Qué viene siendo la mies? Ya en un lenguaje natural, me refiero. La siembra. Ah, ok. Amén. Sí. Sí, espiritualmente hablando, está hablando de toda esa multitud. Pero mira, ¿con qué las compara? Con una cosecha de los sembrados, que cuando los sembrados del trigo se sembraban, ¿verdad? Luego ya venía un tiempo donde venía la mies, que era el que recoger los granos. Pero si no hay obreros, si no hay siervos que trabajan en esa mies, en esa cosecha, eso es lo que está hablando. La cosecha de almas es grande, pero no tenemos obreros, no tenemos gente que trabaje con ellos. Y esto me impacta a mí. Que el mismo Jesús tenga que mandarnos a nosotros a orar por esto y decir, oren al Señor para que mande obreros. ¡Wow! Esto es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? De dentro de nosotros es que Dios tiene que levantarlos. No es de los que están afuera. Ellos son la mies. Es que dentro de nosotros, del pueblo, deben levantarse los obreros. Debemos trabajar, debemos activarnos para Dios. Y es necesario orar y decirle, Señor, yo quiero que usted sea valiente. Y diría, Señor, yo quiero ser parte de esos obreros. Yo no quiero estar sentado haciendo nada. Yo quiero que cuando tú respondas a esta oración, que cuando tú envíes obreros, yo sea parte de esos enviados a trabajar para recoger la mies. ¡Gloria al Señor! Vamos ahora a Mateo 14, versículo 13. Quiero que vean esto. ¡Gloria a Dios! Hoyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Tú estás viendo eso? Estaba en Mateo 14, 13. La gente oyó que Cristo estaba por esa área y le siguió a pie. O sea, que eran kilómetros que iban a caminar, pero a Dios no le importó. Es que había una necesidad, había hambre de oír, de recibir. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y ¿qué tuvo? Y tuvo compasión. Oh, mi hermano, yo tengo que ser sincero y decirle, Señor, al estudiar esto, me doy cuenta que me hace falta compasión. Necesitamos compasión por las almas. Esto es lo que nos va a mover a ser vasos, instrumentos útiles en la mano de Dios. Tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿cómo es? ¿Cómo dice la palabra? Y sanó a los que de ellos estaban como enfermos. Que la compasión te va a conmover a actuar. No, no te deja inactivo, tú actúas. Si alguien tiene hambre, tú le vas a dar de comer. Si está desnudo, pues lo va a vestir. La compasión. Y hoy en día tenemos el peligro de perder el amor, el amor que Dios nos ha dado. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay mucha gente necesitada en la calle y uno muchas veces se va a influenciar. No podemos dejar que el amor se enfríe y que uno deje a la gente necesitada y no darle ayuda. Hay que ayudar. Como Dios lo permita. Pero decir, Señor, guíame y permíteme ayudar al necesitado. Gloria a Dios. Y entonces, el 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Doce cestas llenas. Gloria a Dios. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque siempre hablamos, la alimentación de los cinco mil. No, es la alimentación de los cinco mil más los que no se contaron. O sea que, ¿quién sabe? Como eran cinco mil, supongamos que había para hacer control. No vamos a exagerar. Vamos a poner que eran entre mujeres y niños cinco mil más. Era de diez mil a quince mil personas. No sabemos. No hay idea. De cuánto pan eran. Cinco panes y dos peces. Pero que cuando él oró y subió eso arriba, vino la multiplicación. empezaron a romper esos panes y esos peces a cortarlo en pedazos. Y el Señor hizo un milagro creativo. Gloria a Dios. Y entonces, si todo eso se hizo de estos panes, quedan tan pocos. La mayoría de lo que la gente comió no fue pan natural, fue sobrenatural. Como fue creado por Dios. Y los peces no eran de ese mar, fueron de la mano de Dios. Cuánto comió y comió también. Más adelante, en el libro de Juan, ustedes van a descubrir que ellos luego estaban buscando a Cristo para ser los reyes. Pero el hombre es el que va. Gloria al Señor. Nos alimentó bien a nosotros. Gloria a Dios. Y Jesús, hermanos, oiga bien cómo es la multitud. Cuando a la multitud se le mete algo en la cabeza, usted tiene que desaparecer. Sí. Porque no puede con ellos. Jesús se escondió de ellos porque sabía que lo iban a querer entronar a la fuerza. No, tú eres el que va. ¿Y lo iban qué? Lo iban a levantar en los hombros. Y a la fuerza, pa' Jerusalén es el que vamos. Gloria a Dios. Sí, así es la gente. ¿Quién puede con una turba? No se puede con la gente. Entonces Jesús desapareció. Luego, más adelante, ellos encuentran a Jesús. Creo que lo encontraron en el templo. Y dice, Señor, te estamos buscando. Y dice, de cierto, os digo, que ustedes no me buscáis, sino por la comida, porque están saciados. Jesús tuvo que decir la verdad. Ustedes no me buscan porque me aman o creen la palabra. Es que vieron que están llenos sus vientres. Y ahora, gloria al Señor. Jesús les dijo, me buscan por los panes y los peces, no por la palabra. Ah, gloria al Señor. Pero el punto que es importante que aunque Jesús conocía el corazón de ellos y que todavía no había en verdad una fe salvadora, no, el Señor no lo va a dejar con hambre. ¿Qué hizo? Los alimentó. La iglesia no solamente puede enfocarse en lo espiritual. Hay necesidades naturales. Amén. Amén. Es decir, tenemos que traer todo el consejo de la palabra y todo el trabajo del evangelio completo. Completo. Gloria a Dios. Y yo creo que es útil, útil utilizar el método de Cristo. Jesús primero le dio el pan espiritual. Luego le dio el pan de la tierra. Nunca alimente a una turba o a una alma o a quien sea y diga, bueno, ahora vamos a estudiar la Biblia. No, se te va a ir. No, vamos primero. La Biblia primero y luego el pan. Sí. Gloria a Dios. Y aquí en este lugar, recuerdo cuando se hacían las reuniones, las comidas para los desamparados, que fue la gran bendición. Y debemos orar para que se levante ese ministerio nuevamente. Gloria a Dios. Venían la gente, se le daba un culto, oían la palabra y luego comían. Y de ahí hubo fruto. No todos se salvaron, pero hubo salvación. Eso es importante. Hubo salvación. Hubo gente que fueron transformados porque vieron el amor de Cristo y recibieron el evangelio de salvación. Aleluya. El hermano Rubén es testimonio de que en esos años, eso fue en los noventas. Oh, gloria a Dios. Ese ministerio impactó su vida. Entonces, vemos la necesidad y ¿qué hacemos al respecto? Debemos trabajar. No va a ocurrir nada si no ponemos esto en la mano de Dios. Amén. Necesitamos decirles a Dios, Señor, yo quiero ser útil y trabajar para tu reino. Yo le he dicho al Señor, Señor, dime a qué ministerio le doy de los que están alimentando. Guíame. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted haga simplemente, le estoy diciendo para que vea que hay formas en las que uno puede participar, aunque no esté directamente envuelto, pero puede, si no puede ir, puede enviar al que va. Gloria a Dios. Hace una labor. Gloria al Señor. Pero es necesario orar. ¿Por qué? Hay ministerios de alimentación al pobre, pero no le dan la palabra. Nada más lo alimentan del pan de la tierra. No es ambas cosas. Porque el propósito de alimentar al hambriento, de darle ayuda al necesitado, es introducirle a Cristo a través de ese medio. Que conozcan el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a ver una cita similar en Mateo 15, 32. Gloria a Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vemos la ternura de Cristo, que de nuevo, ¿por qué ocurrió esto nuevamente? Porque continuamente era perseguido por las multitudes. Pero vemos aquí un caso extremo. Esta multitud, ¿cuánto tiempo tenía siguiéndolo? Tres días. Hermanos, qué perseverancia. Y ellos no sabían que eso iba a ser un milagro y le iba a dar de comer. Estaban hambrientos de oír palabras. Necesitamos esa actitud. Que ellos tuvieron tres días en el monte, siguiendo a Jesús en el desierto. Es que no hay otro que haya hablado como ese hombre. Gloria a Dios. ¿Qué impacto hizo él tan grande? Que ellos tuvieron dispuesto a estar ahí aún con sus niños. Esto es lo que necesitamos ver. Gloria a Dios. El Evangelio de Cristo. Desplegado, proyectado con amor, con unción, con poder. Porque esto es lo que va a mover a la multitud hacia Jesús. Que vean a Jesús a través de nosotros. Y entonces, Jesús nos dio ejemplo que tenemos que ser compasivos. No podemos ser radicales al punto de que no nos importe la necesidad de la gente. Me gustó algo de un evangelista del pasado que leía acerca de cómo él predicaba en lugares donde a veces era invierno, estaba el frío, en la intemperie. La multitud venía, la gente, a oír a este ciego de Dios que Dios lo usaba con poder, con grandes milagros. No había alto parlante, pero había suficiente espacio donde la gente lo oyera al aire libre. ¿Y sabe qué hacía él? Él tenía un buen abrigo y buena suerte y todo lo demás para durar bastante tiempo en la calle predicando. Él se quitaba el abrigo pesado y decía, me lo quito para cuando yo sienta mucho frío parar el mensaje. Porque los pobres no están tan bien abrigados como yo. Y tengo que tener compasión de ellos. Eso es compasión por las almas. Cuando ya sentía que no aguantaba mucho, ya sabía que hay que parar el mensaje y llorar por la gente. Que tener ese tacto, esa delicadeza, porque ese es el Espíritu de Cristo. Cuidar de la gente. Preocuparse por su bienestar. Que Dios nos ayude a nosotros a que seamos participantes de esa obra. Poder trabajar con Cristo alimentando en lo espiritual y en lo natural. Gloria a Dios. Quiero saber si alguien me puede decir, gloria a Dios, qué ideas podemos implementar para que en esta iglesia el Señor nos levante y levante obreros en diferentes áreas, en diferentes ministerios. Yo en este, al principio le he dado una idea y la idea es que usted ore a Dios y busque a alguien con quien trabajar. Si no está trabajando en la obra, busque a alguien. Pero si alguien más conoce y ha venido a su corazón, mientras hemos estado hablando, algo que se puede hacer y que podemos implementar es importante porque esta obra tiene que seguir adelante y tenemos que seguir predicando el Evangelio de salvación. Gloria a Dios. ¿Alguna opinión o pregunta? Amén. Pero, ¿sabe qué ocurre acerca de lo que usted ha dicho con esa unión? Es que a la gente le gusta recibir. A todo el mundo le gusta recibir bien. Que lo traten bien. Que le den regalos. O sea que esto nos indica, gloria a Dios, ¿qué podemos hacer? Necesitamos obreros. ¿Por qué? Porque debe levantarse en el corazón ese llamado, ese servicio. Pero vamos a poner que yo no sea el que levante ese ministerio, pero yo puedo apoyar y puedo orar. O sea que necesitamos orar por esto y seguido uno vea que alguien está elaborando en esa labor. Ser partícipe apoyando 100%, dándole ánimo, dándole fondos. ¿Para qué? Para que siga la obra. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que otra buena opción sería hacer una lista voluntaria de la persona que quiera participar y luego mirar, orar al Señor y mirar en cuáles áreas podemos desenvolver en la sociedad. ¿Cómo podemos aportar ese granito de arena para que nuestra sociedad sea establecida siempre? Muy bien. Ahora que dijo el varón algo importante de esa lista de persona voluntaria, recuerda la lectura de hechos que hubo una necesidad y los apóstoles no se quedaron diciendo bueno, no tenemos quien sirva, nosotros no podemos, así que vamos a ver qué pasa. No, hubo una acción. Dijeron, escojan. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Trabajar con los líderes, con los que son apropiadamente preparados, que tenían la madurez espiritual. Es decir, que es necesario activar a las personas. No podemos, en otras palabras, no podemos decir bueno, vamos a esperar que se levante alguien y diga yo voy a servir a las mesas. No, los mismos líderes que estaban reclamando ayuda tuvieron ellos que buscar gente. ¿Amén? O sea, no vamos, si nos quedamos en esa pasividad, vamos a ver quién se levanta, nadie se va a levantar. Necesitamos ver que se recorre, que eso mismo que el varón dice, vamos a ver lo que están aquí y esto es algo que voy a tratar y hablar con el pastor, esa idea. ¿Por qué? Porque si el señor está en el asunto, él la va a implementar y la iglesia va a escuchar y los que están en el espíritu, los que son movidos, los que son convocados por Dios, van a poner su nombre, van a decir yo quiero trabajar, yo tengo el tiempo, estoy en la casa y no hago nada en las mañanas, voy a venir a la iglesia a trabajar con los necesitados. Hay gente que puede, que ya está, quizá, gloria a Dios, disponible, que no haya que hacer con el tiempo, que tiene tiempo para emplearlo en la obra de Dios. El señor sabe a quién va a utilizar. ¿Amén? Lo importante es tratar de empezar a mover las aguas. Y no sé si hay una opinión más y luego terminamos. No, lo primero es, a mí como dije, hay que hablar con el pastor y traer la inquietud. Yo no quiero que en esta serie de estudios no se produzca nada o no haya cambios en nosotros. Tiene que haber un cambio, ¿no? Y yo le voy a decir al pastor, pastor, usted trajo un libro, trajo unos, hay unos capítulos, hay unas sugerencias en la iglesia, en la congregación, y esperamos que luego él, con el tiempo, como Dios le dirija, empiece a implementar alguna idea, si no es esa misma, por lo menos que se inicie algo, se inicie algo que haga trabajar al pueblo en impactar la comunidad de Washington Hines, de una manera palpable y visible. ¿Amén? Así que, gloria a Dios, le mando a Ariel. Yo iba a decir que a la medida que uno sale a la calle y uno le habla a una persona del Señor, así como Jesús, que respete en uno la compasión cuando uno anda en el mismo espíritu. Entonces sería bueno, para no dejarlo ahí, darle un buen seguimiento, que uno tome datos de esa persona. Una forma de cómo contactarla y observar cuál es su necesidad, escribirla y traerla entonces acá, al cuerpo de líderes, para que entonces se le dé un seguimiento. Porque todos nosotros salimos allá afuera y sabemos que hay muchas necesidades, pero cuando las necesidades no se escriben, no se toma muy en cuenta. Cuando se sabe, ok, claro, todo un montón de necesidades, pero no hay una forma de seguir, no hay un patrón, no hay un mapa para uno llegar a encontrar lo que uno está buscando. Entonces considero que eso también sería muy buena idea. Tiene mucha razón, nuestro hermano, necesitamos, como digo, no podemos abandonar el sembrado y dejar que se seque y echarle agua, que vaya creciendo, que la palabra germine, que haya un cambio. Hay que adoptar esas vidas y gloria a Dios, hay mucho de qué hablar y mucho trabajo que implementar y necesitamos sabiduría de Dios. Yo quiero que se ponga de pie mientras la hermana dice la última palabra, gloria a Dios, pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos permita, que nos ayude a trabajar en equipo, a ser parte del equipo que Él quiere que seamos, pero que estemos trabajando en unidad. No, lo que iba a decir, ellos hay instituciones también, que cuando la iglesia comienza a trabajar, hay instituciones que ayudan, pues yo conozco iglesias que reciben de instituciones grandes cantidades de cosas para darle a lo necesario. Hay recursos. Sí, ellos hay. Lo que hay es que necesitamos obreros, porque Jesús no dijo, mira, nos faltan alimentos, nos falta comida. No, no, hay poder de Dios, hay unción en el aspecto espiritual, hay provisión y aquí también hay muchos recursos, pero falta obreros, gente que esté dispuesta a trabajar con la gente. Amén. Vamos ahora a poner las manos de Dios. Yo quiero que usted se considere parte del equipo de Dios. Que usted considere que es parte de un ministerio, que usted va a trabajar con alguien que van a salir a hacer la obra, que Dios le ponga en la mano, sea cual sea la obra. Considere eso en su mente, en su corazón. Guárdelo para sí. Gloria a Dios. Yo no sé con qué necesidad espiritual tú has venido, pero te quiero decir algo. Si tú te encargas de la agenda de Dios, Dios te encarga de tu agenda personal. Si tú miras hacia afuera, hacia la necesidad y no hacia adentro, el Señor también va a... no.